Un terreno de forma rectangular tiene 400 metros cuadrados y va a ser vallado. Me da en el área, que es 400. El precio del metro lineal de vallas es de 4 euros. ¿Cuáles serán las dimensiones del solar que hacen que el costo de la valla sea mínimo? La valla es el perímetro. Entonces aquí es al revés, en el otro tenemos que optimizar el área que hicimos ayer. Y nos daban X y Y eran los lados. Y ahora aquí, X y Y son los lados y el área la tengo. X por Y tiene que ser 400. Pero lo que tengo que optimizar es el perímetro. El perímetro sería 2X más 2Y. Eso es el perímetro. Y el precio, lo que me cuesta, sería multiplicarlo por 4. Los euros serían 4 por esto, que es la misma función. Porque la derivada es la misma, ¿sí o no? Y es la misma función que tengo que optimizar aquí es esta, los euros. Y la que lo relaciona es la del área. En el que hicimos ayer, la que lo relacionaba era... ¿Qué nos decían? Que la suma de esto más esto más esto tendría que dar 200 para relación X e Y. Y yo tengo que optimizar el área. Pero aquí es al revés. Entonces aquí, despejo la X o la Y. La Y. Me da igual. Y la sustituyo aquí. Los euros. Y la derivo. Hay derivada que hay que acordarse. La derivada de 1 partido de X menos 1 partido de X cuadrado. Así que esto sería... Qué bonita la optimización, ¿eh? La igualo a 0. Y esto a alguna gente le supone algún problema. Para despejar. Ningún problema. El X cuadrado pasa aquí multiplicando. Y el 8 pasa dividiendo. Así que equivale más menos 20, ¿vale? Tiene dos soluciones. Tengo que comprobar que efectivamente una es positiva y otra es negativa. Perdón, que una es un base y un otro es mínimo. Entonces me cojo un numerito de aquí en medio. El 0. 0 no puedo. 0 no me vale. ¿Por qué? Porque la derivada tiene X cuadrado. Con un 1 y ya está. El 21 y el menos 21. Y pues yo edico el 8 menos 3.000 partido de 21 al cuadrado positivo. Creciente. En 1 negativísimo. Decreciente. Y en 21 me da positivo. Entonces el máximo es menos 20 y el mínimo es 20. Y como lo que quiero es minimizar el precio. No lo voy a querer maximizar. Lo quiero minimizar. Puede ser el precio que tiene que tener. ¿Vale? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo estás? ¿Flipping o no flipping? ¿Flipping? Pues este es el precio.